Al menos se han producido 90 heridos en un choque de trenes a las afueras de Buenos Aires en Argentina. El accidente ha ocurrido pasadas las 10 de la mañana sobre un viaducto cuando un cercanías lleno de pasajeros y otro convoy de mantenimiento ferroviario han colisionado. De los 90 heridos, 50 han tenido que ser hospitalizados.